Autoridades del gobierno de Nicaragua oficializaron el 1 y 10 de agosto como azueto con goce de salario para los trabajadores de Managua. La ministra del trabajo en uso de las facultades que le confiere la ley número 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, y la ley número 185, Código del Trabajo en su artículo 66, segundo párrafo, considerando que el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional garantice el cumplimiento de la legislación laboral y que nuestro presidente y comandante Daniel Ortega Saavedra es respetuoso de las tradiciones, cultura y religiosidad de nuestro pueblo. Hace saber a todos y todas las empleadoras y empleadores y trabajadores y trabajadoras del municipio de Managua lo siguiente. Primero, que de conformidad a lo establecido en el artículo 67 del Código del Trabajo, se declaran los días lunes 1 y miércoles 10 de agosto del año en curso azueto remunerado para todos y todas los trabajadores y trabajadoras que laboran exclusivamente en el municipio de Managua por conmemorarse en dicha fecha las festividades de Santo Domingo de Guzmán, Santos Patrono de los Managua. Segundo, los días 1 y 10 de agosto son días de azueto con goce de salario celebrado únicamente a nivel municipal de Managua por lo que los y las trabajadoras deben incorporarse a sus labores ordinarias el día martes 2 y jueves 11 de agosto del año en curso respectivamente. Tercero, se exceptúan aquellas labores que por su naturaleza no pueden ser interrumpidas de conformidad al artículo 69 del Código del Trabajo y que puedan afectar las actividades económicas, sociales y de seguridad del país. Dado en la ciudad de Managua a los 26 días del mes de julio del año 2022, Albalú Torres Briones, ministra del Trabajo. Gracias. En estos días, la ciudad capital vive sus fiestas patronales con la multitudinaria procesión de Santo Domingo de Guzmán y por la tarde el desfile hípico. Marcos Medina, Noticias 12.